Yo creo que la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando me dices mar es pasión. Es ir un fin de semana a librarse del estrés de las ciudades para llegar a unos ecosistemas como estos que nos dan alegría. Yo a veces me pregunto si yo sería capaz de vivir en un sitio que no esté a la orilla del mar. Cuando yo buceo es sentir una inmensidad que uno no siente en la tienda. Pienso en vida y además le agregaría calidad de vida. Ojalá mi hijo pueda tener eso. Hay una caricatura de un humorista que muestra cómo nacimos, cómo vinimos del agua, cómo vamos dando la vuelta, cómo vamos evolucionando, nos vamos parando como seres humanos y la última actividad que hacemos es tirar residuos al mismo lugar de donde venimos. Todas las actividades terminan en el mar y entonces es allí donde debemos volcar todas las acciones para descontaminación y para sensibilización frente a estos temas. Actividades turísticas que uno piensa que no generan ningún tipo de contaminación pues es uno de los factores que por irresponsabilidad nuestra tienen una contaminación muy alta en el mar. Un área marina protegida es una porción del territorio, sea costero, marino o marino costero, sobre la cual quiero generar alguna estrategia. Dedicado a la preservación y a la conservación de las especies, aunque este fue el origen de las áreas protegidas, pero también a los servicios ambientales que britan las áreas protegidas. Entiéndase agregación de peces, los ciclos primarios de los peces, la conservación de las playas, la conservación de la vegetación circundante de las costas. Pueden ser desde áreas de estricta conservación, donde lo que yo tengo es exclusivamente la conservación de especies y lo que hago allí es preservarlas para tenerlas hoy y tenerlas en el futuro. Es decir, para las generaciones actuales y las generaciones futuras. Pero puedo tener áreas marinas protegidas en las que puedo tener múltiples usos y efectivamente hacer un manejo que me permita que las comunidades locales puedan tener ingresos a partir de esos recursos que hay allí, obtener bienes y servicios que les puedan ser útiles a su proceso diario y además tener un proceso de conservación para el país. Nosotros en Parques Nacionales tenemos acá siete áreas que tienen ya sea parte marina solamente o lagunas costeras, etc. Y esas áreas cumplen unas funciones importantes en cuanto a hacer zonas fuentes de recursos hidrobiológicos y además otra función importantísima, todo el tema de turismo, ecoturismo, recreación, todas las actividades económicas alrededor. Bueno, áreas protegidas marinas son esenciales para las comunidades humanas porque muchas de nuestras viviendas son basadas en el mar y si no protegerse esos recursos, las futuras generaciones no van a tener que disfrutar y prosperar. Las comunidades, la mayoría de las comunidades de nuestro territorio viven de la pesca. Con las áreas marinas protegidas lo que se hace es aumentar el tema de pesca de captura y controlar la actividad de pesca industrial que muchas veces es la que está afectando el recurso. No solamente la pesca, la costa es importante porque todo funciona como un ecosistema. Si no tienes el mangle protegido, el mangle que está en la costa, pues se rompe el equilibrio con el pasto marino y se rompe el equilibrio con el arrecife. Hacer parte del subsistema de áreas marinas protegidas en Colombia es de vital importancia ya que estamos tratando de buscar realmente una conectividad y una articulación entre las diferentes áreas protegidas tanto marinas como terrestres y que comparten ambos ecosistemas y buscar realmente crear un sistema que sea representativo, que sea bien manejado, buscar alternativas. Para nosotros este proyecto es un proyecto de alguna forma revolucionario, pionero, que busca no solo crear nuevas áreas sino que busca organizar un subsistema donde muchas estrategias de conservación de territorios marinos y costeros puedan caber. A través de este tipo de proyectos estamos promoviendo estrategias de desarrollo sostenible y uso sostenible de la biodiversidad para la conservación de ecosistemas, digamos, más amenazados y estratégicos en el país por la provisión de bienes y servicios ambientales y estamos apoyando al gobierno nacional para el cumplimiento de los compromisos internacionales acordados en el marco de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. El mayor desafío de la creación de áreas marinas es como los grandes desafíos de las megas construcciones humanas, por ejemplo, garantizar su sustentabilidad, que duren en el tiempo, que la gente los comprenda, que los haga propio, que desarrollen ese sentimiento de pertenencia y que los cuiden a partir de eso. Yo creo que para el Instituto de Investigaciones Marinas uno de sus principales retos con las comunidades es cómo traducir nuestro conocimiento científico y entender el conocimiento tradicional que ellos tienen. Ellos tienen un conocimiento que es valiosísimo y que tenemos que lograr que nuestro conocimiento desde el punto de vista científico llegue como a ese mismo nivel para que nos entendamos. Yo creo que es un momento importante a nivel mundial. Yo creo que nunca ha habido un enfoque tan directo en las áreas marinas protegidas, inversión. Entonces el reto ahora es involucrar a los sectores que están directamente relacionados con estas áreas protegidas. Debemos dejar de pensar las áreas marinas protegidas como entes desde el interior, desde alguna oficina, sino que son zonas vivas en donde tenemos a personas interesadas en la conservación. Hay personas interesadas en el uso de los recursos que están dentro de las áreas protegidas. Un área marina protegida es, diría yo, un poco más elaborado su proceso para creación y para implementación, que si tenemos un área terrestre. En el área terrestre, digamos que los seres humanos estamos acostumbrados a verlo. Y como lo vemos, entonces en esa medida decimos, ah, esto hay que protegerlo, es importante, es valioso. En el tema marino normalmente esas áreas no las estamos viendo, no son tangibles. Entonces pensamos que el mar es infinito y resulta que no. Tenemos allí algunos recursos que, aunque no están al alcance nuestro, de nuestros ojos, digámoslo así, hay que preservar y que nos van a generar una serie de bienes y servicios ambientales únicos. Desde ese punto de vista es más difícil implementar un área marina protegida. Y necesitamos concientizar a nuestros dirigentes, a los tomadores de decisiones, en general al planeta completo de que el tema marino se administra de una forma totalmente diferente al tema terrestre. Gracias.